Y bien, se acerca el Día del Maestro, el próximo 11 de septiembre. Y bueno, le preguntamos al vecino de Magdalena, alguna anécdota, algún recuerdo, y que quiera dejar algún saludo a algún maestro. Bueno, en principio, desearle un feliz Día del Maestro a todos, los maestros de acá del distrito. Así que bueno, que tengan ahí un buen día y que se vuelva un poco, se reivindique el papel del maestro que está un poco también venido abajo. Así que bueno, también aprovecho ahí la oportunidad para mandarle ahí un gran abrazo ahí para todos. Y bueno, sí tengo algunas anécdotas con el gran maestro, que para mí fue Abelito Barragán, que tuve la suerte así de empezar a trabajar allá en el penal. Empezamos a trabajar juntos. Así que tengo ahí muchos y gratos recuerdos del gran maestro Abelito. Así que bueno, también en su memoria, hay un gran abrazo para él. Estoy jubilada ya, pero sin embargo vengo de la escuela, sigo en la escuela con distintas actividades. De la primaria, anécdotas. Así, bueno, las maestras, la mayoría de las que tuve ya han fallecido y como recién decía, en realidad yo la tendría que hacerle la nota a ustedes porque ustedes son los dos, fueron alumnos, así que si ven diferencias, lo único que me acuerdo, bueno, por qué elegí ser profesora de geografía, porque a mí me ha gustado, venía con el viaje de Bariloche, y después dije, ¿en qué lugar, con qué materia puedo viajar? Entonces dije, con geografía y bueno, elijo geografía. Tuve muy buenos profesores. De la primaria me acuerdo en un momento, un chico, bueno, Molina, que es conocido acá en Magdalena, salió muy descompuesto porque había comido, había cenado, me acuerdo, 12 huevos fritos. En la escuela 1. Después me acuerdo también cuando en la escuela 1 se... La portera, que en ese momento era la señora de Rechea, se le vino abajo el suelo, se agujereó el fondo, el patio de la escuela 1. Una infancia normal y una escuela primaria donde había que estudiar, los primeros dibujos míos eran unos rectángulos y de golpe y porrazo al otro día era una maravilla, era porque mi papá me lo hacía. Después volví a la normalidad, tengo todavía los cuadernos, los conservo, y mirando eso que uno hacía en la primera y en primer grado y uno ve lo que hoy se da, lo de primero de antes, y estoy hablando de no mucho tiempo atrás, hay una gran diferencia. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, te dejamos continuar, sabía que estabas haciendo unos trámites, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, para vos y para todos tus colegas, un feliz día la próxima semana. Bueno, y aclarar que el día del profesor, ese es importante, es el 17 de septiembre, no el 11, aunque se reúne todo en un mismo día que es el 11. Muchísimas gracias. Gracias a todos y saludos también a todos los demás colegas. Un beso, gracias chicos. Nos vemos.